Ya no te dejas sonreír Cierra los ojos, solo piensa que a lo mejor ya está por venir Cuando de pronto ya no puedes más Cuando la fe se fue de aquí Si algo termina, algo comienza y lo mejor ya está por venir Acuérdate que aquí hay amor Y que después de la tormenta salga el sol Acuérdate que un corazón Se hace más fuerte y no se muere de dolor Ahora vuelvo a decir que lo mejor ya va a venir Cuando esté el mundo de cabeza no se endereza porque sí Dale la vuelta a la tristeza y a lo mejor vas a sonreír Y acuérdate que aquí hay amor Y que después de la tormenta sale el sol Y acuérdate que un corazón Se hace más fuerte y no se muere de dolor Ahora vuelvo a decir que lo mejor ya va a venir No habrá tormentas sin calma y no habrá noche sin día Porque juego en tu alma y porque juego en la mía Porque existen canciones por cantar todavía Quiero huelar los sueños y que viva la vida Cuando falte la fuerza sobrarán las razones Se unirán los corazones y la ruina y quedará el amor Quedará el amor Y acuérdate De lo mejor Cierra los ojos que ya pasará el temor Y acuérdate Y acuérdate Que si hay amor Los héroes no usan capa usar su corazón Confía en mí Lo mejor ya va a venir Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate